¡Gracias por ver el video! 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 Ahí está. Roy Barreras ha estado en los momentos más decisivos de los últimos tres presidentes de Colombia. O sea, que no estamos hablando de cualquier pintado en la pared, de que no estamos hablando de que es un paracaidista. No, hemos dicho que es un tránsfuga, pero la definición, la acepción principal de la palabra tránsfuga es la persona que se va y vive transitando de movimiento en político o movimientos políticos diferentes al cual empezó. A eso se llama así. Que la gente del común, callejeramente, tenga otra definición de tránsfuga, eso es otra cosa. Yo me estoy refiriendo a lo que es. Que es un zorrazo en política, eso no hay duda. Que es un encantador de serpiente, tampoco hay duda de eso. Que nos guste o no se nos guste su forma de hacer política, ya eso es otra cosa. Pero de que es un cancamán de la política en Colombia, no hay duda. No hay duda. Una cosa es que a uno no le guste su forma de hacer política y ese transfugismo y a veces ese cinismo. Y otra cosa es que se sabe manejar y sabe el telegemaneje del Congreso de la República. Y aún ahora más, porque es un rey de suelo en el Congreso. Recuerden que más del 61% de los congresistas de Colombia son nuevos. O sea que estamos hablando de que quedaron un 39%, un 38.tanto por ciento. Pero cerrémoslo. Un 40% de antiguos y un 60% de congresistas nuevos. Mientras esos nuevos se amoldan, afinan, ese 40% comandado por Roy Barreras, la aplanadora que tiene el gobierno nacional, no me cabe duda que todo se va a lograr. Todo. Y amparados que en lo que satanizaron siempre la democracia y en lo que satanizaron siempre el Congreso. Pero ahora el Congreso es más blanco que la nieve. Entonces les decía al inicio de este tema de que había que seguir lo que vaya diciendo. Porque si de algo tenemos que estar seguros es que Roy Barreras ha demostrado en todos sus años de congresista que es un tipo, como dirían en repelón atlántico, sin agüero, sin asco de nada y que se le mide a lo que sea. Y que todas las cruzadas, por decirlo de alguna manera, en donde se ha embarcado, las ha logrado. Las ha ganado si quiere. Si se trata de ganar o perder. Y lo otro es que lo que ha dicho lo ha hecho. O sea, el tipo tiene un hilo conductor entre lo que piensa, dice y hace. O entre lo que dice y hace. Porque podría estar pensando otra cosa. Pero lo cierto de todo es que lo que ha dicho lo ha hecho. ¿Y por qué ahora no va a ser así? Si todo lo que ha dicho lo viene haciendo. Dijo en una entrevista, en la última que dio, y que quiero que les quede bien en claro y lo lean entre líneas. Miren, a muchos congresistas siempre les gustó la estrategia del terror, del miedo. Y no hay emoción que venda más que el miedo. No hay emoción que venda más que el miedo. Y el odio. Permítanme un paréntesis para ponerle un ejemplo como este. De lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, con lo que se viene. Resulta que alguien se cranea un negocio de cámaras en las carreteras de Colombia. Dije usted que el negocio es de cientos de miles de millones de pesos. Y van y hablan con los congresistas que son como los líderes de las bancadas. Pero siempre tratan de buscar el que tiene el gobierno de su lado. Y van y le dicen y le ofrecen todo el proyecto. Y por supuesto que le dicen cuál va a ser su porcentaje en eso. Pero eso hay que legalizarlo. Así como hay que legalizar las canturas, también hay que legalizar los tumbes. Entonces, ¿cómo se legaliza el tumbe? Yo les he dicho muchas veces que aquí hay una virtud en Colombia que se puede delinquir desde la legalidad. Que ustedes me dirán, Toño, eso es absurdo. Mire, la palabra imposible para lo torcido y retorcido no existe ni en Córdoba ni en Colombia. Menos en Montería. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y se inventan unas estadísticas. O las contratan. Número de muertos. Y es verdad que hay muertos. Pero lo muestran como lo más terrible de Colombia. O sea, que los colombianos salgan a decir y a correr, pongan las cámaras. Ahí se cumple la primera etapa. Y es crear el miedo. El terror. Se aprueba la ley en el Congreso. Se reglamenta. Y empiezan las cámaras. Y empieza el cobro del billete. Y empieza a moverse otra vez el flujo de caja para toda esta gente. Tanto para los empresarios como para los congresistas. Ese paréntesis que puede ser mucho más amplio. Bueno, no nos vayamos a las carreteras nacionales. Vayámonos al famoso semáforo que montó un alcalde que ahora es senador del Partido Conservador en la ciudad de Montería y que tiene cobrando a una empresa que tiene cobrando una empresa una plata sin haber prestado el servicio. Por supuesto que la empresa vino y dijo después, no, no, que vamos a condonar, a perdonar. Mire, ninguno de esos empresarios condona y perdona nada. Ahí hubo algo por donde va a salir esa plata por otro lado. Entonces, para que ustedes se den cuenta, para que no se vayan tan lejos, para que no se vayan a las autopistas 4G, 5G, 20G. No, váyanse a la circunvalar de Montería y ahí tienen un semáforo millonario, una cámara millonaria. Ahí está. ¿Quién no se enriquece así? Bueno, exactamente, Roy Barrera está diciendo que Colombia se va a morir de hambre. Sí, hay un problema de hambre. Por supuesto, nadie está diciendo que no. Pero no necesitamos hasta hoy para saberlo. Pero es que hoy necesitamos inflarlo. Porque necesitamos decirle a los pobres, a la gente esa que está por debajo de esa pobreza extrema y de los cuales estos, cuando estuvieron en el gobierno y cuando estuvieron en el Congreso, no hicieron absolutamente, y permítanme una palabra callejera, acuérdense, yo soy callejero, estoy tratando de alejarme de eso, pero no he podido del todo. No hicieron un carajo por no decir otra que empieza con C también. ¿Dónde está el presidente electo? ¿Qué hizo por la pobreza extrema cuando estuvo tantos años en el Congreso? Ah, que no tenía gobierno. O sea, ¿quién ha dicho que uno necesita tener gobierno para trabajar por temas como ese? Si ese es un tema que compete a presidente, sea del lado que sea, de la orilla que sea, ¿dónde está lo que trabajó el actual presidente del Congreso de la República elegido el 20 de julio por la pobreza extrema? por el hambre. Más bien, tienen un poco de líos en el Valle del Cauca por la salud y por los alimentos escolares. pero ya eso se lo olvidó a todo el mundo y a todos los medios porque como esta gente es la que está ahora en el queso y ustedes saben que cuando el ratón se alía con el gato es porque los dos van por el queso. prioridad absoluta dijo la reforma tributaria o sea, les viene una reforma tributaria de padre y señor nuestro. Acuérdense que han hablado de 80 mil billones. Yo no he visto ninguna minga ningún indígena levantarse por eso o ustedes lo han visto o ustedes han visto la primera línea levantarse por eso no van a llegar a 80 mil billones o sea, los economistas más que eso es raro encontrar un economista como es que sea creyente que esté lleno de esperanza que esté lleno de optimismo que esté lleno de positivismo pero los que aún conservan eso ni siquiera se la creen ni siquiera se la creen entonces han ido bajando entonces empezaron a hablar recuerden que les leí una entrevista del diario El Tiempo de Ocampo el ministro de Hacienda y donde él dijo 75 mil billones porque no se va a poder con los 80 pero con 70 estaría bien por eso ese momento yo les dije miren los que tengan la oportunidad de guardarlo yo la tengo guardada tengo guardada esa entrevista tengo guardado el editorial del diario El Tiempo de esos mismos días porque eso va a servir de material más adelante entonces ahora van por 50 billones no va a alcanzar y todo para seguir dando subsidios y los subsidios tienen tienen que tener temporabilidad en España acaban de de dar un subsidio a las mujeres embarazadas por dos años pero dice dos años a partir del día del parto dos años pero tiene temporalidad aquí no aquí todo esto que se han creado se los dicen como mentira a los ciudadanos y después los dejan perennes eternos mire ese cuento de familia en acción por solo ponerle ese ejemplo jóvenes de 13 14 años dejándose embarazar para poder acceder a ese subsidio usted no sabe que el índice que más duro castiga a una nación en cuestiones de desarrollo es el embarazo en adolescentes pero ese no es el tema bueno dice que hay que garantizar medidas contra el hambre en los primeros 100 días los primeros 100 días corren a partir del 7 de agosto eso tiene congruencia con algo más adelante que dice que se ha anunciado una reforma al congreso que nadie la conoce o ustedes conocen la reforma al congreso al detalle se ha dicho lo que se necesita decir pero entre líneas él dice lo siguiente vamos a radicar desde el pacto histórico una reforma al funcionamiento del congreso y cuál es el funcionamiento del congreso compra carros compra tiquetes no esa es la parte administrativa del congreso la parte funcional del congreso es hacer leyes leyes de la república presentar actos administrativos perdón actos legislativos leyes marcos leyes orgánicas todo ese tipo de leyes que usted conoce leyes ordinarias y cuál va a ser ese funcionamiento se habla de que no va a haber vacaciones o sea que todo va a ser fast track decían que el dictador era otro que también eso estaba mal hecho pero es cómo se parecen cómo se parecen los extremos pero lo que pasa es que aquel tenía todo un bodegaje de las bodeguitas que funcionaba y en lo que han sido profesionales los zurdos y la izquierda es en el descrédito de personas y de instituciones de eso no hay duda y miren lo que está pasando con el ejército esa va a ser mejor dicho ese es el santo grial pero que no vaya a ser la piedra en el zapato para el gobierno los militares colombianos toda la vida han sido civilistas y han dado pruebas de eso pero eso no significa que no pueda haber una excepción segunda prioridad de Roy Barreras la reforma política y dice que la reforma política anticorrupción pero es una reforma política que viene de los acuerdos de La Habana o sea que es una reforma pseudo guerrillera o pseudo ex guerrillera porque ya ellos hicieron un proceso de paz vamos a corregir pseudo ex guerrillera ¿cuál va a ser? tipos que estuvieron en el monte 40 años 35 años ¿qué pueden saber del funcionamiento del estado? tipos que controlaban las alcaldías en donde tenían el poder van ahora a hablar de anticorrupción por ahí hay un dicho que dice eso es como ver al diablo haciendo hostias y después viene la reforma rural integral reforma rural integral o sea muera Sansón y toro filisteo la gente piensa que es mentira y miren más adelante ese personaje que colocaron encargado de la cuestión de tierras ya les voy a decir que dijo Giovanni Yule ha empezado con un término bastante eufemístico como le gusta a Colombia llamar las cosas cuando no las quiere llamar por su nombre hay que democratizar la tierra ¿qué es democratizar la tierra? expropiar grabar con V con B pequeña ¿qué es eso? quiero dejar en claro y las personas que han seguido este programa este programa me han oído ¿cuántas veces he podido repetir que el problema de Colombia ha sido el problema de la tierra que ha sido un problema irresuelto irresuelto y que siempre que se habla del problema de la tierra todo mundo brinca lo que nadie quiere es que el problema de la tierra venga a creer hacerles creer a todo el país y a todos los colombianos que lo va a solucionar a la izquierda con todo el resentimiento que manejan y con todo el odio que manejan hacia los ricos y hacia los que tienen que esas personas ricas llámelas como usted quiera llamarlas que tienen más de mil dos mil tres mil hectáreas solo las tengan en ganado hay que preguntar ¿por qué? ¿por qué? porque aquí se nos olvida que a inicio de los años 90 un gobierno liberal donde hay un pontificador ahora de columnista que fue el de la apertura económica y el que arruinó a todos los agricultores de Córdoba por no decir los otros de Colombia no han manifestado su responsabilidad política en eso hubo muchos países sí que entraron en esa apertura pero ¿cómo lo hicieron? paso a paso mientras empoderaban a sus agricultores y a sus productos y a sus cadenas productivas acá no acá todo se negoció todo se privatizó todo absolutamente todo hasta la defensa y la justicia se privatizó no se les olvidan las convivir las convivir ¿qué fue? olvídense que eran unos tipos ahí que sí malosos y todas esas cosas olvídense olvídense de ese por unos segundos olvídense no fue otra cosa que la privatización de la justicia y hoy le rinden pleitesía a ese presidente César Gaviria Trujillo el del famoso Kinder raro aquel y la pregunta es para para un indígena porque los indígenas son como los maestros siempre creen que el Estado algo les debe los maestros siempre creen y están convencidos que el Estado algo les debe pero ellos no les deben calidad a los estudiantes pero esa es otra discusión los indígenas igual siempre creen que el Estado algo les debe si ustedes vieran todo lo que le dan a los indígenas ustedes me van a respetar pero las niñas las inician a los 12 13 años en su vida sexual para que queden embarazadas y poder mantener la comunidad suena cruel pero es cierto ¿de qué vive la ONIC? la ONIC ¿de qué vive? de todo ese dinero son recontra millonarios pero nadie se mete con ellos ¿por qué? no porque son indígenas entonces en Colombia está la dictadura de las minorías y eso es peligroso y ya ustedes lo han visto y ustedes vieron lo peligroso que fueron las minorías cuando pasó lo que pasó en la Fiscalía General de la Nación para concluir ahí está esperen que se vienen todos unos proyectos fast track que cuando usted venga a ver no hay nada que hacer pero como usted quería cambio como toda esta gente iba a hacer algo diferente pero no es así y eso que no ha llegado el 7 de agosto y esperemos que va a pasar el 7 de agosto esperemos a ver si Maduro va a estar o no va a estar si va a estar Vladimir Putin o su máximo delegado no sabemos no sabemos si va a resucitar Fidel Castro y va a estar ahí no lo sabemos con la izquierda todo es posible o no bueno hemos llegado al final de nuestro programa mil gracias por haber estado con nosotros disculpen la extensión y además que empezamos un poco tarde por lo que le dije que habíamos tenido problemas técnicos de conexión que es lo más normal que no nos vamos a atormentar por eso todo está bien mi alma está en paz no te olvides de llenarte mira de excesiva de excesiva gratitud con todo todo es todo a esta hora de la mañana 7.01 minutos te aseguro que los dedos de tus dos manos no alcanzan a enumerar todos esos regalos por los cuales estar ya llenos de gratitud a esta hora de la mañana la gratitud tiene ese toque mágico maravilloso que entre más te llenes de ella de esa gratitud ese dios esa vida ese universo te va a regalar más presentes más detalles para que estés aún más lleno de gratitud créelo que así es mil gracias y una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños GESELCA energía que construye futuro cerro matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena Cabildo Centroamérica esto es muy importante porque nuestras traiciones nuestras costumbres siguen fortaleciendo se han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con cerro matoso o sea hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades cerro matoso aliado en el alto San Jorge la cámara de comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle veintiocho número cuatro sesenta y uno pbx siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos triple w punto cc montería punto org punto co cámara de comercio de montería para Córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región central hidroeléctrica URA uno trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios como si el éxito de la región seca la región que va a ser llegada a una table tarda que va a ser 5cientos cuarenta y uno de la región de la región de la región Gracias.